Review de la banda de pecho H9Z y sensor de brazo HW9 y tenemos sorteo de una banda de pecho y un sensor de brazo así que si no te lo quieres perder espérate que te digo cómo participar. Hola qué tal muy buenas bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo gracias a la colaboración que tenemos con Cospo que es la marca que nos ha cedido este pulsómetro y este sensor de brazo vamos a poder sortear un pulsómetro de pecho y un pulsómetro para el brazo y además tenemos un 35% de descuento en su página web cospo.com la voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo porque hay varias páginas cospo.no sé qué hay varias páginas esta es cospo.com que es la oficial está en inglés pero no tengáis problemas porque los pedidos van a llegar no tengáis problemas ni tengáis dudas y si no podéis hablar por redes sociales con ellos en inglés que os van a contestar muy amablemente 35% de descuento código almor 35 dicho esto vamos a pasar a ver un poquito la review de estos productos que nos han cedido cospo y luego voy a deciros cómo podéis participar en el sorteo de una banda de pecho y de un sensor de brazo he estado probando estos dos productos a la vez enlazados en mis dos dispositivos uno en el reloj en el garvin fenix 5 y otro en el teléfono y prácticamente casi todos los entrenamientos me han salido clavados mira me voy a echar aquí os voy a poner ejemplos aquí tenéis dos ejemplos de rodaje suave aquí tenéis otros dos con series de mil metros aquí tenéis otros dos con rodajes suaves y prácticamente están prácticamente se salva un pulso dos pulsos prácticamente las pulsaciones medias son las mismas las pulsaciones máximas son las mismas yo si soy sincero tengo que deciros que creía que el del brazo sí que me iba a marcar diferente manera porque el del reloj ya de por sí es una pena por lo menos el del garmin fenix 5 ya no sé los nuevos modelos cómo me dirán pero sí que me he quedado muy contento de cómo ha funcionado las dos a la vez tengo varios vídeos tanto en youtube como en instagram para que veáis que realmente sobre todo uno en youtube para que no quede la duda de que no de que hayas ido enlazado con los dos dispositivos o que haya sido el mismo dispositivo en diferentes aplicaciones vale y demuestro como con el teléfono iba enlazado la banda de pecho y con el reloj iba enlazado el brazalete de bueno del brazo el sensor de brazo me lo he puesto en diferentes zona me lo he puesto en la zona del brazo me lo he puesto en la zona del antebrazo y seguiré haciendo muchas más pruebas si no te lo quieres perder puedes seguir este canal suscribirte a este canal sino que lo que te lo quieres perder también lo hago por instagram y subo las pruebas por instagram ahora lo que haré es bueno pues como yo tengo tatuaje me lo pondré en zona de tatuajes a ver qué tal lee la zona de dónde están los tatuajes a ver si sigue leyendo igual y haré diferentes pruebas pues ya con cuestas con haciendo trail haciendo montaña haciendo más series haciendo más rodajes seguiré haciendo más pruebas no te lo quieres perder tenéis que estar suscritos tanto a youtube o seguirme por alguna red social sobre todo por instagram que es donde más activo estoy dicho esto voy a pasar a enseñaros cómo es este sensor y a continuación pasamos con el sorteo tenemos ante vosotros tenemos el sensor la banda de pecho el h9z último modelo de cospo como veis y veis que se enciende una lucecita ahora mismo está desconectado lo que me gusta que es que cuando tú lo mojas y te lo pones al pecho hace un pitido como que está activo y se pone una lucecita aparte según el nivel de esfuerzo físico que estés haciendo pues la lucecita va a cambiar de color hace muy poco en una carrera en la de san sebastián yo llevaba la banda de pecho y como en los últimos metros hice entre comillas un sprint y las pulsaciones se me subieron a 180 pulsaciones el sensor empezó a pitar como diciéndote oye que te estás pasando vale todo eso lo puedes ajustar dentro de dentro de la aplicación vale para que para que no te piten entonces este sería la banda de pecho una banda de pecho que bueno pues tenemos un sensor que no va a pila sino que va con batería esto sería para lavarlo la podéis lavar sin ningún tipo de problemas y este sería el cargador de el sensor hemos dicho que va a que va por baterías y para saber cuánta batería tienes tienes que descargarte la aplicación de cospo y enlazar el pulsómetro tanto el de pecho como el de brazo y te va a decir cuánta batería queda en el dispositivo como veis por aquí tenemos los diferentes colorines tenemos de azul clarito a rojo oscuro que es la zona más alta de frecuencia cardíaca tiene una duración de batería de unas 50 horas de uso y como he dicho para la mejor manera de saber cuánta batería queda es conectar el sensor a la aplicación de cospo que en unos segunditos puedes saberlo vale y este sería el cargador de este sensor muy simple con un cargador convencional de todos los de móviles de todas de todos los dispositivos que se llevan ahora y simplemente es se queda por imán se queda ajustado y lo cargaríamos bien vamos a pasar a ver el brazalete h w 9 vamos a ver aquí os lo voy a enseñar en esta pantallita de aquí este dispositivo viene con dos correas dos correas que son ajustables según tu tamaño de brazo y según donde te lo vayas a poner en el antebrazo en el bíceps en el tríceps diferentes sitios donde puedes ponerte el dispositivo como he dicho antes yo sigo probando en diferentes sitios para hacer pruebas así que si no te lo quieres perder seguirme tanto por youtube como por instagram que lo vamos a ver un dispositivo que también va por batería y que este es un sensor óptico lo único que tenemos que hacer es cuando una vez que pongamos el sensor le damos al botoncito que tenemos aquí debajo dejamos aplastado vibra suena se pone en colorito azul y como veis está emitiendo señal para hacer las lecturas de nuestras pulsaciones al igual que el sensor de pecho tenemos diferentes colores donde nos va a decir del azul clarito pulsaciones más bajas al rojo oscuro pulsaciones muchísimo más altas la duración de la batería de este dispositivo son de 35 horas y la manera igual que el otro dispositivo de verlo cuánta batería te queda sería pasar a la aplicación de cospo y enlazarlo y ahí nos va a decir cuánta batería nos queda el dispositivo para apagarlo simplemente le dejó aplastado vibra se pone en rojo y se apaga y para cargarlo lo único que tengo que hacer es con este conector que va imantado sólo tiene una posición y os vais a dar cuenta que no me deja veis que no me deja no me deja y se va porque se está repeliendo y así no es la posición entonces le damos la vuelta y ya tendríamos el sensor activado como he dicho viene con dos correas el sensor el cable de carga banda de pecho con el sensor con dispositivo de carga una vez que os he enseñado estos dos dispositivos una vez que os he demostrado cómo miden los dos dispositivos a la vez y que prácticamente y a día de hoy los dos dispositivos miden exactamente igual vamos a pasar a recordar que tenéis un 35% de descuento en la página web cospo.com tanto para los sensores como para los dispositivos de bicicletas que tienen en la página web si eres de ciclismo tienen muchísimo más dispositivos y muchas más cosas para que podáis comprar 35% de descuento poniendo el código almor 35 dicho esto como participar lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario en este vídeo poniendo la palabra cospo solamente me tienes que poner cospo ahora si luego me quieres dejar otro tipo de comentario te lo agradecería también me ha gustado el vídeo muchas gracias por traerme este sorteo bla 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 lo que queráis decirme pero lo importante es que dejéis la palabra cospo qué día vamos a finalizar el sorteo no vamos a tener una fecha exacta simplemente voy a seguir entrenando y voy a seguir subiendo diferentes capturas de pantalla con los dos dispositivos y así como en cuestión de 7 10 o 15 días volveré a hacer otro vídeo un vídeo final dando mis últimas conclusiones y viendo más capturas de pantalla de diferentes entrenamientos y ahí diré el ganador o la ganadora de una banda de pecho o un sensor de brazo eso va a ser aleatorio vale el primero que pasa es el sensor de brazo y el otro va a ser la banda de pecho dicho lo dicho compañeros compañeras ya sabéis 35% de descuento en la página web cospo puntocom que la tenéis en la descripción del vídeo código almor 35 para participar simplemente dejarme la palabra cospo no tenéis que dejarme otro tipo de comentario que lo queréis hacer bienvenidos sean dicho lo dicho compañeros compañeras me despido pásatelo bien disfruta y sé feliz nos vemos en un próximo vídeo un saludo chao y y y y y